¡Suscríbete al canal! Esto ya está fuera de control Los que me estaban diciendo mentirosos Otra vez, no una vez más El abogado del pueblo callando bocas Como siempre, como de costumbre Acostumbrado a callar bocas Así operan este tipo de grupos Estuvieron tranquilos Trayendo borregos Como lo vimos hace ratito Y ahorita ya están En una forma completamente violenta Solamente estuvieron 10 3 minutos de forma pacífica La cosa está bastante fea Aquí en el VIP de Camarones De hecho se está... Vean los vidrios Vean como aquí está la prueba De lo que estoy diciendo Mira aquí están los petardos Aquí está todo lo que parece zona de guerra Y como lo dije Intentaron saquear el Oxxo Bola de rateros O sea, no es posible Afortunadamente El cuerpo de granaderos Actuó de inmediato Pero vean Ahí sigue la violencia De hecho justamente Donde está el Oxxo Ahí está Vean donde está el Oxxo Mucha violencia Mucha violencia Donde está el Oxxo Justamente Intentan saquear el Oxxo De la glorita de Camarones Esquina con granjas La violencia Está a todo lo que da Ahora van para los Biscuits Obregón Que se encuentran también Sobre calzada de Camarones Y bueno Afortunadamente Los granaderos Actuaron de forma Adecuada Y sobre todo A tiempo En verdad Que estoy completamente Impactado Porque yo lo advertí Antes que nadie Y me estuvieron chingando En el Facebook anterior Que el de estudiante Que venían de forma pacífica Que eran cinco personas Que no pasaba nada Pues vean Vean lo que ocasionaron Estas personas Vean lo que Todo lo que ocasionaron De hecho ya están Hay helicópteros Parece zona de guerra Textualmente Aquí en Azcapotzalco Ahora llaman Para la otra tienda Hay otra tienda Enfrente Que es una panadería Muy famosa Ya van para la panadería Ahora Los saqueadores Es este La panadería De No recuerdo ahorita Como se llama La panadería Pero ya van todos Para ahora Para saquear La panadería Entonces esto Realmente ya se salió De control Está bastante fuerte No me voy a acercar Por seguridad Pero Pues esto es lo que Provocan los medios De desinformación Y los pendejos Que me están observando Que hace ratito Me dijeron mentiroso Y que decían Que venían De forma pacífica Yo lo adelanté Desde que estaba En el Walmart Que esto iba a pasar Y bueno Pues ahorita Aquí en la glorita De camarones Estamos viendo Como En un dos segundos Los que eran Unas blancas Palomitas Estudiantes Se convirtieron En vándalos En saqueadores Y bueno Pues ya Intentaron saquear Del Oxxo Intentaron sacar Los biscuits Obregón Que están aquí En camarones Y se acaban De cruzar Hacia la panadería Entonces bueno Voy a ver Si me puedo Acercar Para poderles Documentar algo Este De forma Más cercana Entonces Hay mucho movimiento Aquí Están los De helicópteros Está la fuerza Especial De la policía De granaderos Y ya están Los policías De tránsito Tratando de Restablecer Este El orden Aquí En camarones Yo soy Cristian Sánchez El abogado del pueblo Desde No es Siria No es Palestina No es Ninguna zona de guerra Es Azcapotzalco Aunque usted No lo crea Esto pasa En Azcapotzalco Por los grupos De choque De El gobierno Nefasto Que tenemos Esto es lo que Está pasando Aquí En vivo De Azcapotzalco En la glorieta De camarones Yo soy Cristian Sánchez El abogado del pueblo Y nos periscopeamos Más tarde Sonido Más tarde Más tarde